Hola, hola, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Jen y hoy chicas las saludo desde Alemania y pues bueno, hoy les quería hacer un vlog un poquito diferente porque estos dos pasados ya a este punto ya de haber subido como dos vlogs, dos videos de Alemania, de mis vacaciones en Europa Amsterdam y Alemania So, entonces no les quiero aburrir con lo mismo So, hoy les voy a hacer un vlog de lo que vamos a estar haciendo en este día más de lo que vamos a hacer hoy a Charlie, pero ya no les voy a estar mostrando tanto la arquitectura alemana porque pues ya en los vlogs pasados ya se las mostré y prácticamente es como lo mismo es como lo que lo identifica Alemania aquí con sus, con su arquitectura, ¿no? So, y ahorita estamos en otro lugar de Alemania que se llama, ¿cómo se llama? Copland Bueno, aquí estamos y hoy vamos a salir a dar un paseo por un train Bueno, vamos a hacer un crucero y luego vamos a ir al train well ¿Cómo se llama el train, qué? Cable card Pero otra vez, a lo mejor les muestro un poquito, pero no, no lo voy a hacer basado en eso, mi video Pero de todas maneras las quería saludar, las quería preguntar cómo estaban ¿Qué les han parecido los, qué les han parecido los, lo, ah, se me lengua la traba ¿Qué les han parecido los dos vlogs pasados? Y pues contarles que aquí estamos muy bien con mucho frío porque llueve todos los días Pero algo diferente, rico, me gusta para venir de vacaciones Pero bueno, ahorita vamos a ir a, bueno, vamos al bus Y bueno, aquí venimos, vamos para el bus Está súper helado, chicas, está súper frío Súper frío, miren, ahí viene el chale Lo bueno que me traje chamarritas No me traje mucho, nomás me traje como cuatro, pero, pero me salvan, me salvan Vean en dónde estamos, estamos enfrente de un river Estamos mirando unos castillos que están segando una casa porque venía durmiendo Muchas gracias vamos a subir al barco para entrar en este reloj y les voy a mostrar el castillo de trácula el castillo de trácula con atención a ver si no se desaparece por ahí pero en uno de esos nos vamos a subir como en ese barco que va ahí y aquí bajamos para que este río es crucial para que lo vean chicas el barco aquí para que me den más luz Ya abordamos el barco y nos veremos hasta acá arriba. Espero no nos arrepentamos de estar acá arriba por el frío. Pero se mueve súper rápido, ya nos vamos, vean. Vamos partiendo. Chido, chido, chido. Vámonos, vean allá cómo está. De suerte que nos adelantamos y encontramos esta little mesita aquí porque si no hubieran estado como todos dando vueltas para todos lados. Ay, no me traje mis lentes y ahora verán, va a estar bien asoleadito se me hace. Nos vamos para abajo, chicas, porque aquí hace mucho frío y luego el aire lo empeora todo. Está bastante frío. Miren. Por eso casi me doy la madre. Vean las piedras ahí. Es como el Jansi River, pero este sí está limpio. Y ahí está la vía del tren. Atrás de ese, ahí es donde va a secar esa carretera. Atrás está un túnel y ahí pasa la vía del tren también. Híjole, pero está, está bien helado. Vamos adentro. ¿Dónde nos podremos sentar? Ahí es un restaurante, creo, ¿verdad? ¿Puedes sentarnos ahí? Ahí es un restaurante. Ahí es un restaurante. Vean, nos venimos a sentar aquí en estas mesitas. Que ya está más mejor porque hace tanto frío, chicas. Mi piel está bien quemada. No del sol, del frío. Se me quemó. Anoche que me puse mucha crema, me ardía. Es que está bien quemada. Y no me pongo maquillaje porque, ¿por qué no? Aquí en Germany, en Alemania, me he comido el pelo. Toman mucho café. Estoy feliz por esa parte. Feliz por esa parte porque ya sin café no puedo estar. Pero todos los restaurantes que vamos a los cafés nos sirven un cafecito de este tamaño, chicas. Como ahorita pedí un cappuccino y el chale pedí un café negro. Pero ahí ya me le muestro el tamañito del café. Vean. A ver, amor, tu cafecito. Vean el mío. ¿Sí ven el tamañito? Es como del tamaño de un dedito, chueco. ¿Sí? Este es mi cappuccino y el café negro del Charlie. Esto es algo que me causa mucha risa porque yo siendo tan tragona y con un cafecito. Es como que... Ay, ¿por qué? Pero en el hotel, en el restaurante del hotel, ahí sí tienen los cafés. Es como grupo para que te lo hagas tú solitas. Ahí me hago un vasote, me hago doble. Ya, pero donde quiera que ordenamos un café, nos da un chiquitito. El otro día en el que fuimos al café de Amsterdam, creo que era... Creo que era en Amsterdam. No me acuerdo. Creo que sí. El café sí estaba grande. Pero ese café... Ese cappuccino era un grande y los dan... Y los cappuccinos los dan grandes, los dan en vaso de vidrio en muchos lugares. Aquí no tienen tasa, pero en muchos lugares es en vaso de vidrio. Entonces, ese sí estaba grande. Pero ese café costaba como unos ocho dólares, creo. Porque en euros, la verdad que sí se me hace... Como el euro está más fuerte que el dólar, sí como que sí nos sale más carito a nosotros. Pero no tanto. Es casi lo mismo, además está un poquito más caro. Pero ya. Se voy a tomar mi cafecito, chicas. Vean esto. ¡Ay, delicioso! Oh, y otra cosa. Te esperé. Otra cosa. Al café aquí no le ponen azúcar, que es algo que lo agradezco infinitamente también. Porque en los Estados Unidos ya saben, un cappuccino viene lleno de azúcar. Está dulcísimo. Aquí no les ponen azúcar. Te dan tu azúcar para que tú les pongas. Eso es otro plus, porque así no estás tomando tanta azúcar. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. Sí. ¡Me entiendes! ¡Gracias! 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 Estamos en la busca de comida de un restaurante de comida La auténtica German food que Charlie quiere Yo necesito comer algo más rico porque ya me cansé de tanto German food Comida alemana Alemana? Sí, ¿verdad? Ya, ya Pero Charlie quiere comida alemana aquí Dicen que hay buenos restaurantes, ya hemos encontrado algunos pero encontramos comida griega, encontramos pizza pero de auténtica comida alemana no hay comida alemana Seguimos en busca para la comida